Bien amigos, estoy grabando exactamente a continuación del capítulo anterior ¿Por qué? Porque solo se graba durmiendo por las noches en este juego Y como no me he ido a dormir, he dicho... Hay que aprovechar el tiempo Venga, va Así que rápido y veloz A ver, dije en el capítulo anterior Que es que lo tengo super fresco, como si hubiese sido ahora mismo Que teníamos que darle a Ag una cosilla Eh, mejora... Este lo tiene todo activado No le han puesto nada nuevo Es que Ag no lo habíamos examinado todavía Te voy a dar un regalito Te voy a dar un... Shhh... 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 Que ya no tengo encima O si lo tengo, pues no me deja dártelo Este es, este es Sí, te he dado receta número 4 Ruidas abandonadas Vale, y no me permites dártelo, ¿no? Ni como regalo, ni como cocinero Como cocinero Tampoco Sí, entre tú y yo, sin que se vea precedente Y no hay más historias, ¿no? El tiempo Estoy de buena mañana Vale, bla, 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 bla Vale, muy bien, pues ya que estamos aquí Te vamos a regalar una de estas Que sé que eran tuyas Te gustaban muchísimo 11 puntacos Ahí lo tienes Y a su vez Te vamos a saludar Perfectísimo Con lo cual Agricultura Oye, quiero que me plantes Madre mía Si ya no tienes semillas, muchacho Tengo que conseguir semillas arcoiris, ¿eh? Ojito con eso Vale, tiene todas estas No sé si en casa No sé si en casa tendré Eso tenemos que echarle un vistazo Bueno, teníamos la pintura de Gay Vamos a ver El ayuntamiento Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué ocurre con estos pigmentos, no? Que tenemos ¡Ojo! ¡Bien hecho! Vale, perfecto Pues un cuadro Ojo, que hace un cuadro hemos pintado, ¿no? Vale Mira quién era la fantasmita Aquí la música Y la voz Ya sabéis Como tal Vale, pues ya está Dicho Dicho y hecho Pues ahora Nos vamos Por cierto Al Pinky Podemos llevárnoslo a casa Pero tengo que darle pescados ¿Vale? Hay que acordarse de coger pescaditos Recordármela Bueno, el caso es Eh... Más cosas juntos Teníamos un chip artificial Pero claro Tenemos que dormir para eso Tenemos que dormir Entonces Vamos a ver todo lo que teníamos aquí Vamos a ir cogiendo esto de aquí Vamos a ir vaciando ¡Ah! Espera, espera, espera Espera, espera Y... Y espérate Vamos a coger la misión diaria Que al final no la cojo Dije sorpresa Tan sorpresa como que la voy a coger ahora mismo Venga, vamos para Vamos para adentro Vamos a coger la misión diaria Porque no quiero que Higgin Se me escape, ¿eh? ¿Hoy qué es? Hoy es sábado No hay misión diaria Teníamos una cogida ayer ¡Ah! No pasa nada No pasa nada Higgin se nos escapa un... Va, bueno Son cuarenta y tantos puntitos Lo que te... No saca Nada, nada Sin problemas No pasa nada Todo sea eso Bueno A ver Más cosillas Más cosillas Más cosillas Más cosillas Más cosillas Vamos, amigo Que vamos a tope con la vida Eso es Vamos por aquí El que se va El cerdito Vale, vamos a pillar Todo esto que podamos Mil historias O sea, acabamos de coger Mil historias Se nos ha petado el inventario Como que no quería la cosa, ¿no? Ya ves Ya ves Bueno, pues vamos a hacer una cosita Vamos a... Vamos a... Es que claro Sí, vamos a poner en estas cajas cosas Porque luego si no Sobre todo ingredientes de alimentos Como estos 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 de aquí Estos Que más Que más Que más Las pieles También me vienen bien Esta debería de ponerlo Ahí Perfecto Vale Toda esta madera y demás Podría venderla Yo creo que tendré suficiente Y podemos sacarnos una pasta Tengo dos chips Tengo heces de animal Qué bonito Vale Esto era también de una planta Lo que no tengo es semillas de arcoiris Vamos a buscar aquí semillas de arcoiris Si por un casual tuviese Claro que tampoco sé qué época es ahora mismo Tendría que comprobarlo Eh... No parece Por cierto Este chip Lo vamos a poner aquí La cintel Tenemos que buscar una tele Vale, vale, vale Hay que buscar una tele Tendré que mirar a ver en reliquias y demás Si se puede hacer una tele O hay que conseguirla de otro modo Que eso sí que lo tengo totalmente despistado Vale Pues semillas aquí no hay Vamos a buscar aquí en el grande Antes de... Pote, mira, es una serie de la tarde Y ya estaba chociendo aquí Semillas... ¿Semillas o el fruto? La flor en sí No, la flor en sí no tuve que tenerla Porque no me dejaba fabricarlo Ojo que era esto verde Ojo de tigre Qué bonito los ojos de tigre Eh... Vale, no, 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 no Estar muy atentos, eh Tienes que buscar conmigo Por si veis las semillas que busco Las plantas que busco Claro que lo mismo estáis viendo al día siguiente Y no os acordáis Bueno, pues es de la planta arcoiris Que tampoco te creas que me acuerdo yo Como era mucho la historia Bueno, tú esto lo suelta aquí Esto también Esto también Esto también Y esto 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 también Junto con esto, con esto, con esto y con eso Y esto también Que no quede la cosa Todo esto lo vamos a vender Esto evidentemente no Este tampoco Esto lo bajamos así rápidamente Eso es, con esto fabricábamos cajas Y de las cajas Vendíamos más Por cierto Podemos fabricar cajas, ¿no? Eh, a ver Para fabricar no tengo nada Y pigmentos Pa, 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 pa ¿Dónde eran las cajas? ¿Las cajas eran aquí en muebles? Era el baúl, ¿verdad? Con este tipo de madera Añadir a la lista Le pongo 999 Y fabricame lo que quieras A tus pies Vale Tele no tengo para hacer, ¿no? No tengo aquí para hacer ninguna tele En plan No Y anillo tampoco, me imagino Anillo de zafiro Vea, pero esto no me da nada Con lo cual no me interesa Llevar un anillo así Porque sí De momento no me interesa Vale Echad así un vistacillo a todo esto No tenemos nada más Vale Bueno, pues A ver Necesitamos una tele Teniendo en cuenta que son las 7 de la tarde Ya he cerrado todo Nos podíamos ir casi que a dormir A dormir Sí, 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 sí Quédate Vincular nada A tu casa Vale, yo me voy a meter a dormir Voy a colocar el cuadro no obstante Y nos vamos a levantar mañana por la mañana Voy a colocar un cuadro aquí Que va a quedar chulo ¿Puedes colocar el cuadro? ¿Por qué no puedes colocar el cuadro? ¿No es un cuadro para colocar o qué? Si yo abro esto Y pongo el cuadro aquí ¿Se puede? No Es un cuadro para colocar Pero ahí no me dejas Ajá Mira cómo se ríe el pequeñaco A ver Se está partiendo de risa Lo que está diciendo ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tiro el sitio Más de colocar un cuadro ¡Ja, ja, ja! Pues no La verdad es que no Sentarse Tomar Vale Yo creo que hay que poner un marco Y entonces Colocarlo o algo de eso O cómo va la historia Porque antiguamente sí que me dejaba Se ponía el dibujo en la pared Pero ahora no Pero ahora no Es un marco para poner dentro de algo Aquí que no hay nada ¿Me dejará? ¡No! Bueno, pues aparte de pasearme Por toda la casa Como una tipeja de esta de boxeo Que va diciendo Round 2 Eh, fight Pues nada A ver Esto es un cuadro Irresistible De energía Max 6 Ah, o sea Que esto es para ponérmelo yo ¡Madre mía! ¿Qué era los cuadros? ¿Puedes llevar en cío? ¡Increíble! Yo no hago más que ensuciar el suelo Y este a gatas Anda, crack Te voy a dar Un besazo Una caricia Y yo me voy a la cama Y tú sigue jugando Porque ni tu madre ni yo estamos en casa Tú haces lo que te da la gana con la vida Dale ahí en el codorote ahí Sácale el brillado limpio Eso es Ya está De una Y nos vamos A dormir ¡Eh! No salgas de casa, eh Como si lo hubieses mañana No vamos a dormir para que pase el día Antes ya se me graba Y ya ver lo que hago mañana Para grabar y esas cosas Bueno, el caso es Que otra vez tras de noche Esta muchacha Seguro, seguro que Bueno, me ha costado yo muy pronto Lo mismo ha llegado a su hora Venga Vamos a darle de comer Tengo que conseguir más biberones Por cierto Sí, sí, sí Tu biberón matutino Crack Toma Ahí está Espero que no te escapas Ni enredasen mucho, eh Qué autónomo Es como me gusta Toma, te voy a dar un besito De buenos días En la calvorota Ahí lo tienes Ahora Y me voy Hoy, Sonia, te quedas sin beso ¿Vale? Me va a disculpar Pero es que tenemos prisa Un saludito, ¿sí? Eso es Para que luego digas Que no tenemos conversaciones Venga, vámonos A ver Es que estoy muy ocupado Esta vida es muy estresante Bien Comprar el chip Que no se me olvide Comprar el chip Eso es Eso es Hay que comprar el chip ¿Has cagado morado O es cosa mía? ¿Por qué has cagado morado? O es que se ve morado Por Vale, por ¿Cómo puedo soltar esto al suelo? Por Dios Abandona Sí 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 Suelta Suelta eso Suelta eso Suelta eso Bueno, aquí tenemos Las vaquitas y las ovejas Que por cierto No la vimos la última vez Aquí tenemos Los patos Vale, perfecto Luego he hecho un vistazo a la caja Eres un grande Eres un grande Bien, la cosa es La siguiente El chip El chip Que mejor irse Por allí Perfecto Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Vale El No El chip Es para allá Por favor Cintrate en la vida Venga Vamos a por el chip Vamos a ir a tope Vale, tenemos que pillar Cómo lo sabía Cuando ordeno en la caja Y le digo ordenar todo El resto de chip Que tenía para intercambiar Se me han guardado Menos mal que me he dado cuenta Ahora Y no Y no allí ¿Sabes? Vale Espérate Siéntate en la vida Busca bien Vale Busca bien Busca bien Busca bien Y tenemos que comprar Por cierto La flor al queen Que ya ni me acuerdo Para qué era Pero hay que comprarla Céntrate Porque seguro Que te lo has pasado Uno eran estos Y entonces Eran Eran estos chip Los que cambiábamos No, eran los otros A ver Ordenar Sí Vale Vete al principio Crack Vamos a ir despacito ¿Vale? Esto se me está complicando Mucho últimamente A ver Estos son unos Los he dejado En la otra caja ¿Verdad? Dime que los he dejado En la otra caja Sí Los he dejado en la otra caja En la otra caja Madre mía Que lío de caja Niño Venga A ver La otra caja Venga Oye Tengo una flor al queen A todo esto ¿Sabes? Y todo esto Se lo voy a dar a AK Para que lo plante Cuando tenga que plantar Todo esto va a ser para AK Así Como es que no quiera la cosa ¿Sabes? Y eso también Vale A ver Sigamos Los chip ¿Dónde se han quedado? No tengo ni idea Pero Aquí buscamos ¿Ves? Esta caja Ah, porque esta caja es más grande Nada No he dicho nada Sigamos No 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 Sí Vale Ahora me vas a decir tú Que me faltan a mí los chip ¿Dónde estás, amigo? Amigo, no te matas Que es por Dios Venga, amigo Eh, eh A ver Una cosilla Eh Agricultura Eh Aleatorio No Añadir semillas Eh Toma Toma Clic, 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 clic Ahí Ya tienes, eh Para jugar un mesecillo Venga Ya te compraré más semillas arcoiris Vale Ahora sí Jamelo Vámonos En aquella dirección Luego miro el correo Necesitamos buscar una tele ¿Dónde puedo ver yo una tele para ver su mensaje? Por Dios ¿Tuvimos una tele un día? Creo que sí Tendremos una tele en casa La habré visto 20 veces Y se me habrá pasado por alto Puede que también Recordad que este capítulo lo estoy grabando a continuación de la anterior Si habéis visto una tele Por Dios, decírmelo Si os acordáis dónde se consigue la tele Por Dios, decírmelo Ahorrarme sufrimiento Bien El caso es Necesito un chip Ha pasado un día Me dejas comprar chips Sí, o sea Llévate Llévate dos Cuando me pidan tres Ya tener dos Vale Jamelo Venga Sigamos Eso es Vamos por aquí Vamos por allá Vamos por aquí Y por allá Así es la vida Uy, los sombrerillos estos Bueno Se spawnean más cerca, ¿no? Antes no nos ponen ahí Pero no vamos mucho más lejos Bueno, da igual El caso es que ya tengo todo lo necesario Pero el circuito simple no Porque lo tengo que dejar otra vez en la caja Pero me estoy volviendo loco Mira que cuadro más bonito cuando nos casamos, ¿eh? Ay, madre ¿Y fertilizante? Eh ¿Hay fertilizante? Comprobar estado Vale, aún hay fertilizante ¿Tengo fertilizante en el inventario? Que estrés de juego, ¿eh? Cuando llevas macho Mucho, mucho, mucho tiempo sin jugar Si no lo habéis entendido Yo tampoco Pero el caso es que era mucho y tiempo Y creo que también incluía la palabra jugar Vale Entonces Sé que es en la otra caja, ¿vale? Pero es que me ha parecido verlos aquí Circuito simple Eso es Dame un No necesito más Solo un Venga, gracias ¡Jamelgo! ¡Ahí está! Como acude Raudo y Veloz con sus campanillas Tintineantes Pate dos colgazos Venga, a ver Eh... Petra, Petra Dirección Petra Vamos a ir a hablar con Petra Petra... Los peces, los peces para Pinky Dinky Winky Dixie Ay, madre Qué de cosas que hacer Venga, vamos Déjame entrar Déjame entrar que voy ¡Petra! Ah, no No es Petra Espera, que salga aquí el traductor simultáneo Un Wary Lace Fending y... Venga Ahí vamos ¿Tiene lo que necesitamos? Déjame verlo Toma Aquí lo tienes Para ti para siempre Oh Oh Con Arlo Ese que controla la caja Veamos Se acerca Cambia los chips Es una fotocopiadora A la dama Salud A la dama más bella y encantadora Madame Aurora Saludos Y mis mejores deseos para usted Y su interminable elegancia Bueno, bueno, bueno Este es el producto más nuevo de la compañía Sader El elevador ¿Es un elevador? Sin más Son gato hidráulico Eso es Algo de dedos y regal Ahora te traduzco Podrías ajustar tus rasgos faciales de manera fácil y libre Con solo tocar tus dedos Sinceramente Tu deseo A ver Sinceramente te deseo un feliz 25º cumpleaños Y espero que disfrutes nuestro regalo O sea, podrías ajustar tus rasgos faciales de manera fácil Que es como el peluquero Vale O sea, fin del prefacio Ingresa la contraseña La pregunta es ¿Qué contraseña es? Bien, la cosa es esta Dice Esto debe de haber sido un regalo de cumpleaños Cualquiera que sea de Este Upliflinger Como se llame Vale El Uplifster este Aún debe ser de buena calidad Dentro de esta caja de seguridad Claro Yo no lo hubiese dicho mejor Petra A lo cual Petra Ha querido decir algo así Como No se suponía que Madame Aurora Era la mujer más bella del viejo mundo Leí sobre ella en The Last Dawn O sea, historia perdida Ha caído o algo de eso Y dice que él está Espera que se me cambia esto Y dice que las personas que la persiguieron Podrían alinearse desde aquí a otro planeta Me pregunto ¿Cuál es la contraseña? ¿Eso de alinearse de aquí a otro planeta? ¿Es que puedes viajar en el espacio? Bueno, y hay casos que aquí pone Dice Intentar su cumpleaños entonces Prueba mi cumpleaños entonces Hombre, pues el suyo Evidentemente Vamos a poner el mío Y algo que te dice que es Básicamente Dice Eso tiene sentido Como se trata de un cumpleaños Como se trata de un regalo de cumpleaños La contraseña no está relacionada con ella Petra ¿Hay alguna frase en el libro para mencionarlo? Cumpleaños de la dama O algo Lo que sea Algo O cualquier cosa Que no quiero interrumpirla Pero si básicamente lo que ella dice es que sí Si A ver, perdón Que me da toda la risa con esto Aprender inglés Si había una sección completa sobre lo magnífica que era su ceremonia de la mayoría de edad Creo que fue al 15 de verano O sea, a los 15 años En su 15 verano Supuestamente 10.000 personas se presentaron a la fiesta Siempre pensé que el autor lo estaba inventando Ya sabéis Estos americanos Con sus fiestas A tope En plan ¡Uuuh! 15 años A tope Y bueno Dice que el password es 0215 ¿No? 0215 ¡Uuuh! Esto es Puh Una rica de aspecto súper extraño Exótica Radiante Y no sé Me invito más palabras si queréis En el caso de rellenar un poco ¡No! ¡Pero la he quitado! ¿Por qué lo has quitado? Le doy a la esquina Si quieres Perdón, chavales Eh, darle al pausa Y traducirlo a vosotros De la descripción anterior Me tiene el trabajo De echar De gana Pero Sí ¿Que te cambia la cara? ¿O qué es esto? Por cierto, ha cambiado No me he fijado, tío Estaba leyendo Y no me he fijado Que el aparato en sí Todo ha cambiado ¿Qué es un cambiaformas? ¿Te cambia el careto? ¿Quieres ser una chica? Bueno, pues te lo cambia ¿O qué? ¿Te imaginas que me cambio a chica Y de repente llego a casa Y digo Sonia, estás casada conmigo Y soy una tía ¡Uuuh! ¡Ja, ja! Le mostraré esto al doctor Su Y veré qué piensa Si le sirve Se lo haré saber ¡Buen trabajo, Mike! Vale, pues básicamente No sé Para cirugía estética Cambiarte la forma Ahora podemos ser No sé No lo sé No quiero vaticinar cosas Que no sé todavía Se lo va a llevar el doctor Su Y ya veremos Qué pasa con eso ¿Puedo ir directamente Al doctor Su? ¿O no puedo ir directamente Al doctor Su? Vale Berlín, ¿por qué puedo hablar contigo? Berlín ¡Eeeh! Claro Ella va a ir corriendo Al doctor Su Porque quiere ser Una chica guapa Espera Porque Espérate Porque esto Esto tiene miedo ¿Vale? Dice Es bastante bueno Para encontrar cosas de Basurelandia O bueno De la zona tal ¿Verdad? ¿Podrías ayudarme a agarrar algo? Claro que sí ¿El qué? ¿Le preguntamos qué? No antes de saber De qué se trata No antes de saber De qué se trata A ver A ver qué nos cuenta Dice Lo siento Lo siento Esto tiene Me hacía nada Que lo sabes Es un robot Enorme y viejo Por lo que puedo deducir El robot Podría haber sido Utilizado para cosechar Piensa en todo Lo bueno Que podría hacer Por Portia Bueno pues Si estaba hecho Para cosechar Y demás Pues Le ayudamos ¿No? Suena increíble Le ayudamos Pero ¿Dónde está el robot? Claro Merlín A ver Te puedes encontrar El robot En el páramo Colapsado Podría romperse En partes Por lo que tendrás Que mirar un poco A tu alrededor O sea que podría estar Roto en partes Es decir que tenemos Que buscar un robot Vale Y tenemos que buscar Tres piezas Jamelgo Tenemos otra misión más Por cierto Hoy es domingo El gremio está cerrado Venga vale ¿Y tú vendes algún pez Así tochísimo guapo Que me pueda meter En la pecera Que tenemos pendiente? No Gracias por todo Saludos Venga Eh Creo que estoy yendo En malazo Mmm Si efectivamente Estamos yendo hacia abajo Es para la izquierda Bien Vamos a ir por la zona De arriba mejor Como veis aquí Nunca nos aburrimos Y siempre hay millones De cosas que hacer Hasta que se te acaban Las misiones Y tardan cuatro meses Y medio En meterte más Contenido Pero bueno Así es la vida de Portia Recordad que están Haciendo My time Up Davos Que viene a ser Como la continuación De mañana Portia Pero en otra ciudad En Portia 2 Vale Pues por aquí A la izquierda Tenemos una Lo que no sé si Con jamelgo Pues sí Pues examinamos Vale Perfecto Ya tenemos la primera Vamos a por la segunda Claro que también Me estoy pasando Las misiones aquí Vamos a ir Pa, 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 pa Increíble esto Vale Vamos con la Segunda Los pájaros no me atacan Porque saben de mi poder Aquí está la segunda Perfecto Y saben que como me ataquen Pillan Vale La segunda Un robot que cosecha ¿Me lo podré quedar? O Nos montarán Una granja En Portia Y me harán Como la madera Y con todo En plan Se la alquila Y te da Un montón de De piezas Y cosas Cuidado con los Slumpi-Gumpi Que estos Si se ponen Un poco tensos Vale A ver Porque no veo ¿Dónde estoy yo? Uf Detrás mío A ver A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí No sé si me estoy alejando Acercando Vale Está un poquito más A mi derecha Hay que mirar Con precaución Con cuidado Con sutileza Que tiene que estar Por aquí La pieza Pues No la veo Entre tú y yo Ojo Para no verla Vale Aquí lo tenemos La última pieza Que nos falta Perfecto ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Cómo os asistirme? Que os reviento Que llevo aquí El palo De De Padawi Padawan Me ha dado una lente Es que Es que Hace mucho Que no reparto Vamos a desintumeciarnos Vale Increíble Había Ah esto Había una manera De esquivar Iba yo rodándose A un sitio Es que Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque es que Me pongo Me pongo Me pongo Y me quedo solo Me quedo solo No activo Ni 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 el autobusillo Vale Vamos a ver Vamos a cruzar Por aquí Vamos a llegar Bueno 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 Es que esto Está sobradísimo Vamos Sobradísimos Salta el arbusto Si puede ser Eso es Bueno No sé si Ir a hablar ahora Con el doctor Su Porque supuestamente Vale Ha vuelto a la escuela Vale Vamos para abajo Lo tenemos aquí abajo Mira Berlín Perfecto Vale Vale Correcto Te le he dado Si Toma lo puedes reparar Claro Dejame un tiempicillo Y lo repararé No te preocupes Venga Pues perfecto Ya lo repararás Y me dirás algo Ok Completado Bien La cosa es la siguiente Esto le ha llevado al doctor Su El cambiador este De historias Por aquí va QQ Aquí va Gus Y por aquí va El autobús Venga Vámonos Como hilo Increíble Venga Vámonos para adentro Que esto ya está acabando Esto ya está acabando Va 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 Doctor Su Te han entrado un juguetito Pero nada que decirme Me está peor de ver Me pregunto si habrá una cura para eso ¿También le vamos a buscar una cura? Oye Pues Se llama Alcime ¿Sabes? Y La cosa está jodida Pero nada entre tú y yo Bueno a ver La cosa está complicada Muy complicada Muy complicada chicos Vale Vamos a ver Aunque claro Esto es por tía Aquí todo puede ocurrir Podemos encontrar una cura Si hiciese falta Venga A ver Vale La cosa es la siguiente Por tiempo yo creo que ya Tenemos el capítulo Niquelao Hoy es domingo Y no se puede hacer Mucho más Salvo Ir a misa Y comprar Floripondias Déjame que lo piense Déjame que lo mire Déjame Que haga yo aquí Ey ¿Qué pasa Emily? Tartas de calabaza ¿Verdad? Increíble Sí Overbooking Overbooking Acaba la misa Dejarme en paz Dejarme vivir Quiero pasar Venga Hasta luego Menos mal Me ha pillado aquí Overbooking de salida Y aquí se podía comprar siempre ¿Verdad? Sí Ole Oh shit Un día me tengo que comprar El trajecillo este Pero Pero un día Ay verdad Que esto era por chips Tengo que traerme chips Aquí todos intercambios Por Dios Venga Vale Eso era por chips Con lo cual Tengo que intercambiarlo por chips Se las damos al otro Y ya está Y ya está Vale La Jamelgo No sé dónde estás Pero por Dios Sígueme Jamelgo Teletransportación Madre mía Jamelgo Qué grande eres Qué grande eres Jamelgo Ojo He visto una Una sombra enorme Que se cernilla sobre mí Y me he dicho Llegan los aliens Bueno El caso es que Uy De verdad Teníamos corrido Si es que no puedo con la vida Venga Recógelo de hoy Pim, 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 pim Perfectísimo Vale Nos venimos aquí Del ayuntamiento Ok Tenemos un anuncio importante En la reunión de esta noche En la plaza A las 7 ¿Qué hora es? Son las 4 ¿Y qué hago hasta las 7? Bueno Me imagino que es para decirnos Que no ha pasado nada en Portia Porque realmente no ha pasado nada en Portia Fertilizante Ya vamos a buscar fertilizante Y ya con esto Vamos a acabar el capítulo de hoy O que me interesa A ver Espere Ordenalo todo Si Si, si, 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 si Vale Ahora Vámonos aquí Ordenar Ok Las gafas También Para adentro Si, si Voy a ir perto Para adentro Si es que Eso es Y venga Y este y este también va Y este también Y este y este Y esto y esto Y esto también Y esto Y necesito buscar Una tele todavía Sigo en busca De una tele Chavales Vale Ok Eh Pero Es que claro Quiero hacer tantas cosas Bueno se me alarga esto un poco Chavales Se me alarga esto un poco Es que quiero hacerlo Y así nos va a dar tiempo Hacer tiempo hasta las 7 Que ya sabes que aquí El tiempo corre muy deprisa Pero claro Si yo me vengo aquí Se supone que aquí Hay algún tipo de tele Que hayamos dejado Anteriormente En capítulos anteriores En algún otro apartado De los 152 Que ya dejamos hechos Vale Estas eran nuestras máquinas Y demás Con historias Vámonos para arriba Vale 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 Sigamos subiendo Sigamos subiendo Lavadora Muñecos Pero tele no Tele no he dejado Me tocará ir a la mina A buscar La tele Nada por aquí Cuadros 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 Vamos a ir dejando cuadros Nada por aquí Nada por allá Es que yo os juro Que recuerdo una tele De haber tenido una tele A que voy a casa Me fijo bien Y tenemos Se acerca a la ceremonia ¿Veis? Es que esto va a volar Vaya Aquí íbamos para intercambiar cosas ¿Verdad? Pieza de un soldado con lanza Pieza del búho Tampoco me da muchas cosas Pieza de la maqueta de avión Sí que no Esta es como que te iba a dar una pieza De una maqueta de avión Sin haberla hecho yo antes ¡Ja! Venga Vámonos Vámonos Venga Vamos Vamos Ahí estamos ¡Amigo! Tenemos una reunión Avanti Tú ya has cerrado ¿Verdad? No Por un pelo No tenías nada nuevo Es que No tenías Sofá de cerdito Por un momento pensé que era una tele Cama Reloj Lámpara Estatua Pues no No hay tele No hay tele Que podía haber Y esto aquí quedaba de comida Lo mismo de siempre Me podían haber metido algo más de comida ahí La verdad La virgen Bueno Vamos a ver Ok Ya estoy aquí Vamos a bajar Jamelgo Jamelgo Venga Jamelgo Vete a casa No, no, no Uf Perdí De verdad Vamos a pelear Jamelgo hijo En un momento dado Tienes que volver a casa Gracias crack Luego te voy a pedir una zanahoria Y esas cosas Bueno Empieza la reunión En el cual lo va a decir Que no queda nada No hay que hacer nada Perdonad si se me están alargando un poco los capítulos Ojo Espérate que sí que pasa algo Bueno Vamos a traducirlo Bueno Bienvenidos Personas, personitos Y personajos Buenas tardes Damas y caballeros Qué amable Tu parte Y reunirnos esta noche Vale Dice lo siguiente Por que he experimentado muchos altibajos en el pasado Y trabajar juntos a través de estas dificultades Nos ha unido como comunidad Haciéndonos más fuertes que nunca Yo por mi parte Espera con ansias Nuestro nuevo futuro Ciudadano Público A ver Aquí encima Ahí Abajo y arriba Bueno Vamos Me gustaría tomar un momento Para poder Para poner de relieve Un miembro excepcional de nuestra comunidad Y todo nuestro buen amigo Diyango Decidió que hace mucho tiempo Quizás era armadura de su caballero Pero nunca abandonó su espíritu de caballero Su servicio al pueblo Ha sido una inspiración Para todos nosotros Y bueno En nombre de Portia Expreso nuestra más gratitud Bien, bien, bien Se acuerdan de la gente Perfecto Como un monumento Para su devoción Hemos decidido construir Un dojo En su honor Hola Esto es nuevo Vale Vamos a construir un dojo Bueno, bueno Que se vienen cosas nuevas En Portia De verdad No me lo puedo creer Que loquitas Perdón De verdad Tío Dar la pausa Erlo Esas cosas Por lo tanto También solicité a Diyango Que nos enseñe la defensa Self-defense Algo así Abierta al público Tan pronto como el dojo Este listo Para honrarles Despedir a nuestros constructores Que benefician el gremio de comercios Parecenados con el dojo Vale Las construcciones aparecen Siempre Vale Que no vamos Vamos a construir un dojo Vale Y nos van a poner Pues pedidos en el tablón Para que ayudemos a construir el dojo Perfecto Y aquí hay mucha gente Que nos va a hablar inglés Segurísimo A ver Arlo Que tienes que decirme A Arlo le viene muy bien Remington Vale Para subir su nivel Y demás Porque claro Es un super soldado Pauling que está super tocho Pero es todo apariencia Luego le metes un meco Y ya está Vale Perfecto Bueno pues Dicho y hecho Sonia se viene para casa Emily se va para suya Los niños se recogen Y yo lo voy a dejar por aquí Me voy a meter en la cama Como hacía antiguamente Ay mira Voy sin estamina Os doy un consejo Nunca os metéis en la cama Con el palo que llevo yo La espalda aquí de Son Goku Porque ojito A ti no te da de comer hoy ¿No? Pues esto Para ti Más siete Cada vez me da menos de relación ¿Eh? Scraps 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 Bueno pues lo dicho Espero que os haya gustado Yo me meto en la cama Y ahora tenemos que construir un dojo Tenemos que echar un vistazo Al Dr. Su Para ver lo de la máquina esa De El rollo cirugía Tenemos que esperar a ver Que Super robot granjero Nos fabrica Merlin Y seguramente alguna cosa más Que nos aparezca por ahí por medio A su vez intentaré conseguir Alguna reliquia nueva No prometo nada Últimamente estamos a tope con todo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao